Desde la Sociedad Municipal Casco Antiguo estamos ultimando la redacción de un censo de todos los solares del Centro Histórico actualizado al mes de junio. Actualmente existen más de 200 fincas sin edificar en el entorno de todo el casco antiguo, de las que el 90% son de propiedad privada. Queremos tener toda la información pormenorizada, actualizada y al detalle para poder fomentar el desarrollo en el Centro Histórico, porque no podemos permitir que los solares se eternicen dañando la imagen de la ciudad. Lo dijimos que era nuestro objetivo y nuestra asignatura pendiente y por este motivo queremos tener identificados a todos los propietarios, conocer las características de cada parcela para pedirles que las construyan, que no quieren hacerlo personalmente, les pondremos en contacto con posibles promotores y si se niegan a todas las soluciones que les ofrezcamos desde el Ayuntamiento, aplicaremos la normativa que es sacarlos a subasta. Nuestro objetivo es muy claro, poner todas las herramientas que hay a nuestro alcance para que se construyan el casco antiguo y que se lleven a cabo rehabilitaciones de los inmuebles protegidos, porque es una de nuestras prioridades. Tenemos muy claro que para conseguirlo también tenemos que agilizar todos los trámites urbanísticos que dependen del Ayuntamiento y por eso vamos a ayudar a los empresarios a realizar también aquellas gestiones que sean necesarias y pertinentes con otras administraciones que tengan que ver en toda la tramitación.